¡Irrrr! Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y el día de hoy, bueno, antes que nada, permíteme invitarte a que no estés suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activen la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, ¿qué? Pensamos. Ahora sí, vamos a reaccionar a una de las batallas que me llamó la atención. El otro día estaba aquí en los bajos mundos de YouTube y estaba viendo mi feedback, bueno, mis, este, suscripciones. Y me encontré con que Shawn Lin tuvo una fecha de duplas, duplas random, y me encontré con una batalla que me llamó mucho la atención porque había visto MCs mujeres en Chile, había visto MCs mujeres en Argentina, pero no había visto MCs mujeres, bueno, MCs mujeres también en España, pero no había visto MCs mujeres en México. Así que, el día de hoy vamos a reaccionar a una dupla, Artesano y Jax versus MC, Cupido, Bear y Junkie, ¿vale? Esta batalla me llamó la atención, además de que en los comentarios me dijeron que reaccionara a algunas batallas de Shawn Lin-Battles, no me pusieron link, pero voy a reaccionar a algunas que me llamen la atención, ¿vale? Para empezar también a traer ya Underground mexicano que tenemos y, bueno, vamos a ver qué hay ahí. Así que, pues nada, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. Configuro un poco lo que viene siendo el video. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Si te das cuenta, parecemos leones enjaulados, llegamos, rezamos, vamos, contra quién va. Y mira cómo vienes, ahora quieren deslumbrar, aunque tengas mucho estilo negro, te voy a tumbar. ¡Ah! ¡Uh! 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 No puedes pensar, todo lo que quieras negra, yo te puedo detonar. Todo lo que quieres de eso se entra a la vida. ¿Cuántas veces tú me tumbes, me volveré a levantar. ¡Oh! Empezamos duro, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! 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 No había visto tanto flow en un Grand Mexicano. ¿O será que no lo he visto con bien? ¡No tiempo! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Uh! Los pies, aunque te vuelvas a levantar Contra más te vas a caer Yo sé que tu género puede dar más Incluso tu género puede generar El hecho de esa mujer no te tiene que denigrar El peor es que lo pienses Y eso te duele más Eso es el León del Brown mexicano Que triste que piensas que me puedes derrumbar Y que triste que pienses que yo tengo nivel Si él nos diera a todos por igual Que yo fuera mujer no te debería de doler Vale 3, 2, 1 A ver, a ver Ya me puedes hablar de ti 3, 2, 1 Tiempo Dios perdona Los polleros no Por mi flow no derrota Ese que te mona Creo que esos cantos de mierda ya no funcionan Porque le pasó a Ariel Así que bájate maricona Solo tienes flow Menos la comparación Porque sabes que este cabrón no le dio Yo voy a joderte Claro que sí Yo los veo como iguales Pero tú no Por favor Se las celebró Piensa que solo él Solo tiene un ruido Y tú quieres el flow No lo saco yo Entre tu flow y flow Mi flow y ya te cago Dicie No lo saco yo Si vengo yo cantando Tú nunca vas a ver Dime para cuándo Quieren ganarme con el más infierno Quieren ganarme con el más infierno Quieren ganarme con el más infierno Para mí Si sabes que sabes un barrio Además de eso No puedes demostrarte Te enseñé del doble tempo Soy nada más profesional Oh No lo saco yo No lo saco yo No lo saco yo Yo voy a joderte Lo hago bien insano Cupiro te ofrecho Y te toqué Como artesano Un, dos, tres, dos, uno, tiempo Y para ganar y casi, me ganas hijo puta por tus skills de Maki Que quieren decirme algo bueno de esta actitud Que se siente que una morra tenga más huevos que tú No me siento cabrón, porque no puede cocinar A razo mi bro, no vamos a joderme hermano Tu destina está más partida que la barbilla de Thanos Ah, 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 ah Sinceramente yo había visto los primeros minutos y me gustó mucho o me atrapó mucho el flow o como lo hizo ella Por eso es que reaccioné o decidí guardar este video para reaccionarlo, ¿vale? Y así traer un poco de una MC mujer, por eso es que realmente estoy reaccionando a ella Pero la batalla me está gustando mucho más de lo que esperaba Había visto algunas batallas de Shawn Lee Duplass, digo Shawn Lee Battles y Underground Mexicano Y había visto que sí había como ese flow, pero así como lo están mostrando ahorita Y esa fluidez como la están mostrando ahorita, con el sentido y todo eso Lo había visto solo en el Underground, en las Dem Battles o en el Quinto Escalón Pero aquí era muy difícil ver eso, o al menos en los videos que yo había visto Quiero decir que no soy tan experto en el Underground Mexicano Pero la verdad esta batalla me está fascinando Ok, yo daría una réplica, aunque creo que lo hicieron muy bien los dos hombres Realmente aún no estoy acostumbrado, no sé, Epsi Cupido creo que es el de lentes ¿Me apareció? Uno Réplica y uno para los... Fásicamente como yo lo había visto, ¿no? ¿Qué te pasa cabrón? ¿Quién? Sabes que te parto Ando bien prendido, me tienes harto Cupido, las flechas y te impacto Te falta más madera para ser Juana de arco ¡Uf! Pero sabes que pana, te meto la bacana Y no te salvo ni un zor Juana Así que estás jugando, sabes que te cagas Quítate las lagañas, tus sueños de la mañana ¡Uf! Ya vieron que si parto a los favoritos Mano arriba, mano arriba de la gente que le gusta el pito ¡Uf! ¡Jajajaja! ¿Cómo matar a 200 personas desde un recurso? ¡Ahh! ¡Uf! ¡Ya! 3, 2, 1, tiempo. Me pesa porque sé muy bien que la sosiego, pero no puede pesar a alguien que no tiene ego. No vas a joderme en mi juego, no puedo quitarle la venda a alguien que ya está ciego. No estoy siendo disfrutado de las rimas que te impactan, hijo de puta no puede aquí con esto camarada. Con esa mierda le tiras a la banda, si estuviera tu madre aquí te aseguro que la levantas. 3, 2, 1, tiempo. Pero si que yo le doy con la rima tranquila, tus tiros, limoncitos, los usas para tu axila. Deja de decir mamadas, la verdad que el flow es bestia, no pueden conmigo perras, mi vida aquí es más que recia. Ay por favor, neta que no clavas una. Porque sabes que no puedes ganarlo en la plaza. Una mujer y un casta se arrancó el viento a tu madre. Ya mejor agarra las maletas y para tu casa. No vas a joderme, vaya porquería. Voy a contestarte, vaya porquería. Hablar de un mal de una mujer al lado de otra. Coquecía. ¿Tú estás hablando de ella? Tú no dejas huella. Puedes cantar y alcanzar las estrellas, pero nunca vas a brillar como ellas. Porque yo soy maletín, yo no bajo las estrellas, ellas vienen a mí. Yo sí saco el chín, esa nuca repetida cuando la escuchaste de mí. No creo que bajen a él, este güey está pequeñito. Por lo menos llegan aquí, a mí sí me alcanza el topito. ¿Y qué te pasa? ¿Qué no dices tú una buena? Me tiran todos de ira, pues le regreso a la tierra. La tierra que es, si eres un mediocre, que es más, no vas a derrumbarme en este bloque. Voy a contestarte, hombre. Hoy todo el mundo quiere ser estrellas y conocer a los horizontes. Yo conozco a los incendios y por ellas son mis business. No puedes ganarme la verdad, tú cuentas chistes. Que tires una mujer, me suena triste. Respeta a las mujeres porque tú de una saliste. Tremenda batalla, muy buena, muy entretenida. Es una gran batalla, la verdad. Batallón, batallón. Creo que, es que yo daría otra réplica, pero... Suscríbanse a mi canal, MC Cupido, a todas las redes sociales. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ahí están las redes sociales, síganlo. Creo que ahora yo se la daría a la otra pareja, ¿no? Ya tenemos una dupla grabada, ¿ok? Ayúdenme a contar todos, veredicto a la cuenta de... Tres, dos, uno... Pasaron Artesano y Yats. La verdad es que al principio sí me gustaron más MC Cupido y Yonke. Pero, este... Ya en esta réplica me gustó, sí, un poco más Artesano y Yats. O hubiera dado otra réplica, aunque se la dieron directamente para ellos. Espero ver más de esta dupla o más bien de esta chava. La verdad es que lo hizo muy, muy bien. Me gustó bastante. Este, vamos a ver si en las siguientes fechas aún siguen. Y, pues, reaccionaremos o veremos, ¿vale? A ver qué sucede. La verdad es que, como les comento, no soy muy seguidor hasta el momento del underground mexicano. Obviamente sí veía algunas batallas del club de la pelea que ya no existe, creo. Sí, ya no existe por problemas también que tuvieron ahí. Y después salieron estos Shaolin Battles, o no sé cuánto tiempo tengan. Pero, este... Últimamente he visto algunas batallas de ellos. No todas, les voy a ser sincero. Pero, creo que ya empezaré a ver más del underground mexicano. Porque vemos que también tenemos nivel en nuestro país. Así que, bueno, en mi país. Así que, pues, nada. Si el video te gustó o si tienes alguna otra recomendación, puedes dejármela en la parte de los comentarios. También suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, yo me despido. No sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. Ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente video con más.